El rey Carlos III se encuentra bajo el ojo del mundo, pues hace tres semanas se coronó oficialmente en la abadía de Westminster junto a su amada, la reina consorte Camila Parker-Boltz. La familia real se encontró acompañada de dos mil invitados especiales, entre ellos, miembros de la monarquía europea. Mucho se habla de las monarquías, que algunos son quisquillosos y de carácter frío, como la reina Leticia. Mientras que otros son humildes, tranquilos, buenos y dispuestos a servir a su pueblo, como Kate Middleton y el rey Felipe VI. Pero algo nunca puede faltar, los escándalos no evitan a la realeza. Por un lado el príncipe Harry y Meghan Markle que decidieron retirarse de sus cargos, mientras que por otro lado se encuentra el príncipe Guillermo escondiendo a sus amantes para que su imagen no se deteriore. Polémica va, polémica viene. La realidad es que ser de la monarquía no es fácil, si tratar con ellos mucho menos. Es por esto que el ex mayordomo de Lady Di decidió romper el silencio, revelando grandes detalles sobre los requerimientos diarios del rey Carlos III a la servidumbre. Claro está que en Londres las ideas medievales aún siguen presentes, aún siendo que mucha innovación de hábitos se ha llevado a cabo con el rey Carlos III en el trono. Lo que aún no puede cambiar es su personalidad excéntrica, pues el hombre necesita de ciertos cuidados que, si quieres ser parte del palacio real, deberás cumplir. Cuando se despierta, antes de llegar al baño a cepillarse los dientes, la servidumbre debe esperarlo con el cepillo cargado de 5 centímetros de pasta ya en el tocador. Además, no le pueden faltar sus dos ciruelas, aunque raramente se come ambas, ya que prefiere ponerlas dentro de un tazón de zumo para que éstas maceren. Tampoco pueden faltarles sus tés negros y su miel, la cual elige específicamente de seis potes diferentes cada día, informa Voces Críticas.